La ilegalidad le sube el precio. Llegarle vale 20 millones de dólares. Si esos mil kilos llegan a Nueva York, eso vale 30 millones de dólares. Si esos mil kilos llegan a Holanda, a Puerto Rico, vale más de 100 millones de dólares. En otras palabras, el dinero que se está manejando en la droga es una cosa desproporcional. Ahora mismo tú tienes en Venezuela, Venezuela es un gobierno que es un narcoestado. Tú tienes el jefe de gobierno, Maduro, Diodardo Cabello, el jefe de la asamblea y el jefe del ejército, ¿cómo se llama? Vladimir Padrino. Los tres somos dueños del cartel de los soles. Cartel de los soles. En otras palabras, los que manejan el Estado, los que manejan el Estado son los que manejan la droga. Entonces, en una situación, tú dices, ¿y a dónde la venden? Donde hay consumo. En Estados Unidos, en Europa. Entonces, la cantidad de dinero que se está manejando en el asunto del narco, una cosa desproportunada y es muy difícil acabar con eso. Ahora con el fentanilo, ¿cómo se llama? El fentanilo. Ahora se ha reducido a una pastillita que la llevan en la maleta entera. Se está matando más gente que cualquier enfermedad. Mónica, la gente se va caminando en la calle y se cae muerta. Sí. Entonces, es un problema serio, serio, que yo creo, se habla mucho, los políticos hablan mucho, pero yo siempre he dicho que hay esa droga, la recibe alguien allá, en Estados Unidos. Alguien la está apoyando y hay un maridaje entre los mismos que deben evitar eso, entre políticos, empresarios, en función, como te digo, de la cantidad de dinero difícil de controlar y permea aquí mismo. Pero, ¿tiene el partido demócrata una planificación para una legalización de las drogas en su país? Yo te digo la verdad. ¿Por qué es que yo creo que el partido demócrata tiene? Los dos partidos han fracasado. ¿Han fracasado? Los dos partidos han fracasado en Estados Unidos para el control de la droga. Es un tema muy álgido. Es un tema, ¿qué pasa? Que cada cuatro años hay cambio de un gobierno y los planes que tienen que implementar, el otro lo cambia. No, pero muchas veces dura ocho. O sea, que no ha habido excusas realmente. No, no, no hay excusas. No hay excusas. No se ha, en Estados Unidos hay que ser honestos. No se ha manejado el problema de la droga como se debe manejar. Y yo creo que es por lo que tú acabas de decir. Hay muchos intereses involucrados. Es que hay demasiados intereses. Es que los gobernantes están. Aquí hay tres o cuatro. ¿Se sabe dónde están los puntos de drogas? Tres o cuatro, no, legisladores aquí. Que todo el mundo sabe que son narcos. Tres o cuatro. ¿Y por qué continúan? Y los puntos de droga se sabe dónde están. Ah, no, y aquí hay cientos de puntos de droga. Todo el mundo sabe. Eso es un problema serio. Que yo te digo la verdad. Que está arropando el mundo. Totalmente. Y dañando no solamente las personas, sino las generaciones. Vámonos a la pausa, Leo. Y continuamos con más sobre las elecciones en los Estados Unidos. Que tú te vas.